Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 15 que no vi, nos enfrentamos a ASR Uff, una guerra muy difícil la verdad, no esperé que fuera tan difícil en el comienzo la verdad En las últimas temporadas esta alianza no le ha metido tantas ganas, aunque siempre ha existido como que una pequeña rivalidad entre nosotros Pero bueno, esta vez me tocó el camino 6, el nodo global que puso este enemigo también fue el nodo global de villanos Es muy común ya en las alianzas tops, este nodo la verdad si es a mi parecer uno de los mejores de esta nueva actualización de guerras Pero pues todavía no hemos probado todos, bueno no ha habido necesidad, ha funcionado muy bien también para nosotros Porque pues igual nosotros lo ponemos, y bueno esa fue la primera pelea en el camino 6 contra el Venom Y bueno no me curé ahí completamente porque tenía potenciador de regeneración y aparte de la sinergia de Nick Fury con Deadpool Pues me recuperé prácticamente toda la vida, de hecho ahorita lo van a ver Y como si ustedes ya están acostumbrados a ver mis videos pues ha habido algunas veces que hago este nodo Y pues el nodo local es de uno que se llama Fisticuffs, algo así Que eso hace que ni el atacante ni el defensor activen ninguna desventaja ni ventaja Y pues eso me beneficia porque pues la suicida se me desactiva ¿no? Y bueno esta Black Widow la verdad no es ninguna dificultad en este nodo siempre y cuando puedas eludir todo Porque si llegas a fallar un solo golpe puede llegar a matarte ¿eh? Y ahora bien en el siguiente nodo teníamos otra vez nuevamente a un Dr. Doom igual que en la guerra pasada Pero dije en esta, mmm Pepe no puedes cometer ningún error Así que ni siquiera intenté golpearlo al comienzo con el, con Quake Dije nada pues total el daño del Brute Force no va a ser tan alto Porque pues tengo ventaja de clase, estoy potenciado De hecho me potencié con el potenciador de una hora en el de 30% Porque les digo esta guerra iba a estar pesada Y comenzamos perdiendo chavos y nos mantuvimos así durante toda la guerra Así es, así es Fue una guerra muy difícil para nosotros, o sea de nuestra parte porque cometimos muchísimos errores Y pues si, creo que en este punto íbamos 2 a 2 creo Creo que en este punto íbamos empate, creo, no recuerdo muy bien Pero bueno, ahora bien, tocaba darle a ese Heimdall el nodo 23 si no me equivoco Es Aggression Armor, que si no lo atacas cada cierto tiempo va acumulando armaduras Cargas de robustez poco a poco Y pues para Heimdall la verdad es un muy mal nodo diría yo Diría yo que si no lo beneficia en nada tenerlo acá Ahí cometí un pequeño error, afortunadamente pues Heimdall no pega tan fuerte Y pues no perdí mucha vida, los nervios, los nervios, ni modo Y pues si, ya lo tenemos al 30% prácticamente Nada más es esperar a que se termine los terremotos para empezar a infligirle el daño de la conmoción Y el problema aquí nada más es que luego como que entre más cargas de robustez Pues tiene más armadura y como que pierde un poco menos de vida, ¿no? Está medio raro, el chiste es que esta pelea siempre se alarga Siempre se alarga bastante con algunos luchadores más que otros Pero pues sacamos la pelea sin morir, que era lo importante Y bueno, ahora sí, estaba... nos movimos todos Volví a activar otro potenciador de 30% Porque en estos momentos, de hecho, luego luego, ahorita van a ver que yo empiezo a checar la puntuación Íbamos perdiendo 6 a 8 Pero nosotros ya estábamos empezando a movernos Porque hasta eso el enemigo tenía más exploración que nosotros Y bueno, como es de costumbre me tocaba darle a este camino 9 de controles invertidos Me pusieron a Kork, Kork es un muy buen defensor para ponerlo en este camino Pero, pues afortunadamente, pues yo aprendí a utilizar a Quake, el método de eludir todo En el variante 3.3, que es el capítulo de Ultron Que es el Kork que tiene Buffett, que se cura Y pues estoy súper acostumbrado a él, ¿no? De hecho, vieron ahí, cuestión de 50 segundos Y ya lo tenemos prácticamente muerto Ahí se me fue el gancho por pequeños errores que nos pasan siempre Aquella persona que sea usuario de Quake Me va a entender Que es muy común que dejemos ir el gancho de repente, ¿no? Y bueno, no había necesidad de curarme al full Pero como la guerra estaba súper cerrada Dije, no, no voy a aprovecharme de la sinergia de Nick Fury Más vale prevenir que lamentar Y pues... Este Manthing, la verdad, iba a ser muy fácil Porque apliqué la misma estrategia que apliqué al Doctor Doom La misma estrategia que yo les he dicho a varios de ustedes Y si ustedes están empezando a usar a Quake Acostumbrarse a algunos tipos de luchadores Que cuando usas el gancho y te atacan Puedes volver a usar el gancho nuevamente Y vean nada más, cuestión de dos conmociones que se le activó al enemigo Y le quité 71% de vida Imagínense Imagínense, nada más la tercera conmoción ya había terminado Y ya lo teníamos prácticamente muerto Menos de un minuto Y se murió ese Manthing Rango 2 de 6 estrellas Y no hubo... No hubo nada de que preocuparnos La verdad fue muy fácil Ya estaba... Estaba yo muy seguro de estas peleas La verdad La única pelea, creo que de las que tuve ahorita Que me preocupó un poco Fue la siguiente Fue el... El... ¿Cómo se llama? El... Mister Fantástico Y bueno, ahí me van Que estoy... Ahí estoy checando Puntuación y todo Porque Les digo, en estos momentos Iba muy pareja la guerra De hecho, ustedes si quieren Luego pueden ponerle pausa Para ver la puntuación Pero si no me equivoco Íbamos 6 a 8 El enemigo había muerto solamente 6 veces Y nosotros 8 Así es 8 Y todavía nos faltaban como 30 o 40 nodos Y... El enemigo Eh... Ahorita creo que en este punto ya íbamos Casi, casi parejos En la exploración Pero aún así Ellos nos llevaban 2 de ventaja Y... Pues obviamente la diversidad Iba a ser la misma que Tanto de ellos como de nosotros Y... Pues sí Esta era la pelea que me preocupaba un poco más Porque de por sí ya ven que el Mister Fantástico Como que tiene un poco más de armadura, ¿no? Eh... Entonces, ahí Cometí el error de no hacerle parada Al final de que Iba a activarse la conmoción Y lo iba a aturdir Y pues ya vieron que se terminó alejando Y terminé perdiendo vida Afortunadamente en la segunda ocasión Que se aturdió Pues sí quedó cerca de mí Y no terminé perdiendo vida Por la degeneración Entonces ahorita estaba Intentando ya Eh... De mantenerlo Casi siempre cerca de mí Para que no perdiera yo Vida de más Porque pues ya estaba usando Bastantes objetos Aunque la verdad No me importaba Usar y quedarme en cero No me importaba El chiste era tratar de Terminar mi camino Sin bajas Y pues sí Al final no... No... No me dio mucha dificultad De ese Mister Fantástico Fueron más los nervios Y bueno A mí no me tocaba Darles a Elsa Porque qué tal si tenía suicidas Y pues mejor Mandamos a mi compañero El team Eh... A darle con su Mega Red Igual a ese Arcus Pues obviamente No le iba yo a poder dar Porque nada más Había llevado al equipo de Quake Ya todos esos mini jefes Ya se habían asignado Desde el día anterior Bueno los asigné al día Mayormente yo los subjefes Yo los asigno Ya casi cuando nos vamos A mover en la segunda sección Pero pues en mi mente Pues ya tengo más o menos Quien va a darle a los subjefes Y pues si no han gastado Muchos objetos Y les ha ido muy bien Y se han desempeñado muy bien Durante todo el mapa Pues eh... Continúo con mi... Con... Con mis... Con la asignación, ¿no? La que yo tenía planeada Y pues si Eh... Todo salió bien Afortunadamente Mi compañero el Monster Fue el que le dio a ese Arcus No... No tuvo ningún problema Y pues a mi me tocaba ya Darle a esta guillotina La verdad No tenía nada de... De... Especial Ni... Ni era difícil Porque pues no es villana Eh... Y... Pues... El nodo global es de villanos O sea que era una pelea Normal Y pues muy fácil para Quake Cuestión nada más de Ludir Nada más hay que tener un poco de cuidado Con el Limber Porque esta pelea Si creo que si tiene flexibilidad Le dura menos el aturdimiento Pero igual se murió en menos de un minuto Y pues en esto En este punto ya estaba yo un poco más confiado Dije ok Vamos muy bien Pepe Nada más nos hace falta una pelea Una pelea para terminar Con este sufrimiento Y dije Pepe no te arriesgues Que son 30 runas Vuelve a activar potenciador Volví a activar ese potenciador de furia Porque dije Ese potenciador me puede servir Para acortar un poco la pelea Porque entre más se alarga una pelea Utilizando a Quake Más probabilidades tienes de morir Porque si no estás acostumbrado A llevar el timing Y mantener la concentración Más que nada Cuando usas a Quake Pues se te puede dificultar Ya sea de que pierdas el timing Y luego intentes eludir Y no eluda tu Quake O dejes ir el gancho Entonces un montón de cosas Que pueden pasar cuando Usas a Quake Por eso es que Mucha gente piensa Que es muy fácil Pero es difícil chavos Es difícil Más que nada Mantener 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 Todo ese estilo Durante toda la pelea Y más en las peleas largas En las peleas En las cuales el enemigo Es inmune a aturdimiento En las peleas Que el defensor Igual es inmune a la conmoción En fin Un sin fin de cosas Que hacen que Utilizar a Quake Sea complejo La verdad Y pues afortunadamente Ya pasó poco más de un minuto No ha muerto el Warlock Pero Ya estamos a punto de matarlo Tengo 90% de vida El menos del 10% Estoy la verdad Muy hype Y pues en estos momentos Nosotros Estábamos terminando De limpiar Todo el mapa De nuestro grupo Que era el que más Hacía falta por explorar Y en realidad La verdad Nos fue Nos fue De maravilla chavos Tanto Tanto Que Después de eso Nos faltaban como 20 defensores Ahí está 127 a 123 Íbamos 6 a 8 todavía Pero al final Chavos Que creen Así es No morimos No morimos ninguna Ninguna vez más Ninguna vez más De hecho La última baja Llevábamos como 88 89 Victorias ofensivas Y después de eso No volvimos a morir Afortunadamente Nuestros defensores Hicieron de las De las suyas Y pues Los enemigos De ASR Pues Al final Me imagino Que hubo Bastante presión Para ellos La verdad Nosotros estamos Muy acostumbrados A este tipo De guerras Pero La neta La neta Si la sudamos Casi nos cagamos Estuvimos así De que No puede ser No puede ser Que ASR Se haya vuelto Tan bueno De la nada Pero pues La verdad Puta Mejoraron Un chingo Nos confiamos La verdad Al comienzo Y pues Unos cuantos errores Casi Casi Nos cuestan La guerra Pero Por obra Del destino Por obra De De Diosito No 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 pasó Mayores Y pues Nos fue bien Salimos con la victoria Chavos La verdad Estoy contento Y todos Obviamente En mi alianza Estamos contentos De que Hayamos ganado Pero A como Estuvimos jugando Al comienzo Creo que Creo que Si nos mereciamos Perder en ese aspecto Pero Pues la clochamos Siempre se puede Clochar una guerra Y pues esta fue Una de ellas Y pues si Muchas felicidades A todos mis compañeros La verdad Lo hicimos muy bien No dejamos que la presión Se metiera en nuestra cabeza Y pudimos Ganar esta guerra Afortunadamente ASR al final Pues choqueo Y Pues ganamos Y si amigos Díganme Que tal les pareció Esta guerra La verdad Imagínense La primera semana Y Tres guerras Un poco difíciles De parte nuestra Hemos tenido Varios errores Esos Nuevos Nodos globales La verdad Que si Están Están siendo buenos Están mejorando Un poco más La competitividad En el juego Y pues si amigos Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Dejar en los comentarios Que tal les pareció Esta guerra Suscribirse Si no se han suscrito Y por favor Activar la campanita Para que youtube Les avise Cada que yo suba video Y pues si amigos Nos hemos salvado Estamos agradecidos Bueno Nos vemos En el siguiente video Amigos Bye Chau